Hola muy buenas youtubers o gente que va a youtube Hoy hablaré de campeones La 2 Y es que en esta peli El mensaje está Bastante bastante más entendible Que la primera Ponen por ejemplo a una pareja De dos personas con discapacidades besándose Cosa que la gente No entendía porque claro Si ven a dos modelos de Victoria's Secret besándose Lo consideran Normal pero claro Como ven a dos personas Con diversidad besándose Les parece raro Es como un filtro Es como un filtro, no es gracioso Es como un filtro de los feos De Instagram O sea si le quitamos el filtro no pasa nada Pero si No al revés Si le ponemos el filtro No pasa nada Pero si se lo quitamos Uy ya esto es complicado No es lo que opina la gente Es así De Retardada es esta sociedad Que todavía queda por avanzar Así que yo a esta peli Le pongo el 10 Me ha gustado mucho Y Y ahora que pasa Lo de los huevos Lo de los huevos Cuéntale lo de los huevos Pero ya lo cuento yo Ahí está el chico este Que le gustaban los sábados Y se da un golpe De repente con la portería En plan Se desbala Y se da un golpe en los huevos Con la portería Me recuerda Cuando a ti te dieron Un balonazo a la oreja Jugando a fútbol Venga Hasta luego